hoy si amigos hoy si empezamos temprano vamos a darle la chinga vean que precioso es mira aquí en mi patio como acaba de llover todas las florecitas que suelta el palo de tamarindo pero aquí no se lo voy a apreciar bien todo eso que miran aquí amarillito es de eso y como suena la vispera y lo logran oír son las abejitas que andan comiendo el néctar que suelta por ahí están mis quichis presentes chau no vamos a empezar a colocar la horquilla la llanta los amortiguadores y lo que tengamos listo espero tener la moto un buen casi un 90 un 50% de armado la moto pues a los amortiguadores los no ve bien y lo estoy poniendo ahorita en el puesto tornillos puse también la horquilla y la mortiguera que color aluminio kilos los públicos y con este y que ya que puedes pintar los pinté color negro aquí bueno amigos ya es demasiado tarde ya como las seis y media creo 6 dando todo manchado tanto en la calle aquí tengo al lado de mí la moto hablando probando ya está casi armada no sé si le gustaría que se le enseñe te va a mostrar esto lo que voy haciendo de amigos como la moto la dice y le hicimos con mi compa luigi un buen avance ya es como se ve armado el proyecto de amigos va que ando perroncísima pero no me vean el escape ahorita que tienen puesto ya lo vamos a arreglar está muy alzadito digan los comentarios y se queda bien así alzado o lo recortó y lo arreglo y que queda así derechito que quede más más derecho no tan arriba vean tapando los carros hacia allá dígame que les parecería la llanta delante pues ya ven que no sirve aquí se puede notar que se está descascarando está mi compa li y vean mi tanque de gasolina que andamos ahorita hoy no usamos la planta cabrones dije luigi y pues ahí están los mortígores también que otro el manubre pues no va a ir ahí voy a ir por acá así como les había dicho y pues me gustaría cambiarse los los manubres ahí ese manillar pues es el que trae original se lo arrepinté nomás se lo voy a cambiar vean le voy a mostrar ahorita como se ve la moto con un vistazo bueno lo que hacemos aquí es ir a la moto la moto la moto la moto la moto la 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 a la ah la 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 Para que la moto fuera segura Bueno, para mí fuera muy segura Pues le tengo que cambiar toda la tornillería nueva Vean Tornillos nuevos Porque tenía unos tornillos que no eran Los que debería traer, tenían rosca Y estos son rosca fina Toda la tornillería de ahí Vean como le quedo de poquitos cables ahorita Y la marcha pues no se la voy a poner Traté, iba yo a tratar de conseguirla Pero mejor no Los cables entre mejor vayan ocultos Mucho mejor Aquí estoy pensando en hacerle como una Polverita Para que no nos brinque lo Pero ya ustedes en los comentarios que opinan La caña va a ayudar a un tratamiento que no se me oxide Y pues así que haría todo amigos Bueno amigos, espero les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Bye Ahí los dejo con mi compa Luigi Bye